Apóyame con un dólar en Patreon para subir el contenido que te gusta más seguido. Dale like a mi fanpage y sígueme en Instagram y Twitter para comunicarnos. No olvides activar la campanita para que te notifique que subí un video nuevo. Este Mario es de la U, el otro era de la Alianza. Dichosos los que les gusta el fútbol en el Perú porque a mí nunca me gustó ni en mi juventud. Y no, no soy de ningún equipo, pero Francia es mi plenitud. Bien, aquí el juego nos dice que pulsemos la A gritándonos con signos de exclamación al igual que nuestra ex lo hace por el Whatsapp, así que hay que hacer caso. Estos archivos son de prueba, vamos a elegir uno nuevecito para poder empezar con la aventura de uno porque yo soy hombre macho y no necesito la ayuda de nadie, ¿viste? Bueno, acá de nuevo la historia de estos cuatro pelotudos, ahora no sé el cumpleaños de quién es, pero de nuevo hay una torta en la mesa. Mucho más pequeña porque parece que se quedaron sin plata. De la nada un efecto de movimiento de pantalla hace que salga signos de exclamación de la cabeza de cada uno y surjan explosiones con efectos de sonido al castillo de la princesita. Mira vos, es la banda de Bowser, si no me lo mostraban te juro que no me lo imaginaba. Pero este gordito no se cansa, ¿verdad? Y bueno, ahora tienen más tecnología, es la era moderna de 2013 y sus naves tienen buena infraestructura. Tan buena que saca una mano gigante con alambre de acero inoxidable flexible que los aplasta y los bota de su propia casa. Ahora Bowser se compró el palacio de la princesa, fue un buen alquiler. Mira vos, parece el camión de basura que llega a tu hogar, te bota en tu propia fiesta y directito al basurero municipal. La vida está al revés al igual que tu ex y cuando ex tuvieron. Los pelotudos caen contra un árbol lleno de unos nuevos ítems que se dispersan en todo el mundo de Mario. Un mundo que curiosamente cambia de paisajes más que mi ex cambiaba de roja. Estos ítems son bellotas, avellanas, ¿viste? Vení por tu nuez, Mario, cométela entera. Y bueno, nada, ahí vamos a ver qué habilidad contienen estos objetos. Vemos unos Yoshis bebitos gordos y los cuatro empiezan a correr como siempre sin cansarse hacia la aventura. Creyendo que van a llegar a tiempo al castillo pero no se dan cuenta que están a 50 kilómetros. Mientras tanto nuestros Koopa Lynx, Lemmy, Morton, Larry, Wendy y Roy Ludwig se dispersan en el mundo de Mario mientras que Bowser se queda en el castillo de la princesa porque lo ha alquilado para una vacaciones. Lo curioso es que el barco volador de Lemmy ya nos dio todo el spoiler de que trata a todos los mundos antes de empezar el juego y volando por encima de ellos. Fenomenal, gracias. Y de esta manera es como se arruina una fiesta en 30 segundos. Yo no entiendo por qué en este juego le han puesto una risa de idiotas a los Koopa Lynx, pero parecen retrasados mentales. Y así llegamos al mundo uno, donde tenemos a Boom Boom, el guardaespaldas, el bonabón. Yo le digo, el bonbón. La de esa bellotera o la pradera montañosa llena de ardillas, realmente como le quieras llamar. Pero bellotera, al menos en mi país, es un insulto. Se le llama normalmente bellotera o bellotero a una persona, ya sea hombre o mujer, que es bien recorrido. Es bien bandido o bandida. En fin. Vení por tu nuez. Vení por tu casca nuez. Comételo bien. Bien. Ahora sí. Hola a todos chicos. Es de Epify. Sean bienvenidos a mi Let's Play número 92. Let's Play New Super Mario Bros. Wii de la U. Eh, como todos ya saben, mi Let's Play anterior, los cuales están todos invitados a ver ahorita mismo en el canal, fue New Super Mario Bros. Wii. Este es U. Bien. Quiero agradecer a todos los que están aquí, por su apoyo. Pero aquí hay algo que me preocupa bastante. Es que no todo es alegría. Este juego, nunca pero nunca lo he jugado. Pero obviamente antes de grabar tengo que hacer distintas pruebas, porque recuerden que vamos a pasar el juego a su 100% con todas sus monedas estreñas. Y no puedo ser tan pero tan obvio de estar muriendo a cada rato y tengo que saber más o menos de qué va a tratar cada nivel. Pero esta es la primera vez, así es. La primerita vez que voy a jugar este juego. Es por ello que al igual que en mi Let's Play anterior, ustedes me ayudaban en sus comentarios, con información, con curiosidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, les voy a pedir, obviamente, si es que ustedes quieren ayudarme, pues bienvenidos, son en la caja de comentarios. Pueden dejar toda la información que ustedes sepan sobre este juego, ya que yo soy una persona recién nuevecita. Yo recién salido del horno para ver esta hermosura de juego. Estoy muy excitado. Por otro lado, este es el mundo 1. En inglés este mundo se llama Acorn Plains. En español es de esa bellotera que vendría a ser una especie de, viste, pradera con montañas, donde hay ardillas, donde hay nueces, donde hay bellotas. Como le quieras llamar, realmente, como siempre en el mundo 1, facilito, de pasto. Vamos a estar describiendo absolutamente todo para los que no me conozcan en este canal. No tengo mucha experiencia con este juego en particular. Sí soy de jugar juegos de plataforma, así que por ese lado no se preocupen, no soy tan noob. Pero no conozco nada de este juego en teoría jugabilística, por así decirlo. Estoy jugando ahorita con el emulador Cemu 1.11.66, gracias a un tutorial de YouTube que voy a estar dejando en la descripción. Y quiero decir que la música realmente de este mundo, no sé si todas las músicas de los mundos sean así, porque como digo, esta es la primera vez que juego esto. Esta musiquita, viste, que es, mira, es bonita ya, pero siento que le falta un poquito más de ritmo, viste, de acción. Yo no sé qué opinen respecto a la canción ustedes con la conmoción debida, pero la verdad es que yo siento que... Mundo 1, ok, bueno, aunque siempre el Mundo 1 tiene una canción siempre tranquilita, así que no me puedo quejar mucho. El Kupalink de este mundo es Lemmy. Lemmy, si no me equivoco, Lemmy es el que tira las pelotas. ¿Por qué me han puesto a Lemmy el tirador de pelotas en este mundo? Si Lemmy era el que daba más miedo, supuestamente, en el Mario Heroes 3. ¿Se acuerdan? Lemmy el que estaba en el mundo de hielo, el mundo difícil, el mundo 6 de hielo, un mundo bien largo, que nos tiraba las pelotas y nos las acumulaba en la pantalla, ahora me lo ponen acá, así de siempre en el Mundo 1. Nada, cualquier cosa, cualquier cosa, quiero saber sus comentarios también respecto a eso. Escriban así como loquitos el teclado. Recuerda que estás en un tutorial, recuerda que estás en un Let's Play si tú quieres ver un juego sin comentario. Hay muchísimos en YouTube, créeme. Y ahora vamos, si nosotros vamos a L, aquí obviamente se ha abierto el paisaje, ¿no? Y tenemos para ver el mapa, pero no solamente el mapa del Mundo 1, ojito, ¿ah? Tenemos para ver... Miren, ya, aquí vemos el Mundo 1. El Mundo 1 todo bien, ¿no? Bonito todo, ¿no? Ok. Aquí está Lemmy en su barco y todo. Pero más adelante está el Mundo 2. Para la derecha están los siguientes mundos. Y sí, podemos verlo. Es decir, podemos ver todo el mundo. Es decir, por ese lado, no sé ustedes qué opinan respecto a que el creador quiso que nosotros veamos, podamos ver todo el mundo. Yo no voy a verlo porque no quiero meter spoiler. Ahora, me pueden comentar, pero Diego, no es spoiler porque el juego, de verdad, o sea, te dan el mapa justo para que tú puedas ver todos los mundos. Sí, pero no quiero. Me parece como que un poco aburrido saber lo que va a pasar después o de qué trata cada mundo. Yo creo que eso siempre ha sido escondido, así que no debería mostrarlo. Este mapa me hace recordar mucho a la funcionabilidad, cómo funciona, obviamente, el mapa de Mario World. ¿Se acuerdan? El mapa de Mario World era un mapa que también ustedes podían ver absolutamente todo lo que iba a pasar después. Así que me parece que funciona igual que el Mario World el mapa. La mecánica del mapa funciona igual que el Mario World o la han querido hacer igual. También tenemos unos Yoshis que más adelante vamos a ver para qué son. No metan spoiler todavía hasta que los conozcamos. Sin más que decir, vamos a empezar entonces con New Super Mario Bros. Wii U. Estoy muy emocionado, les doy la bienvenida. ¿Qué tal? Empezamos con el nivel 1. En este juego, algo muy curioso que tengo que recalcar, que tengo que dejar en claro, es que los niveles tienen nombre. Así es, no es como todos los juegos de plataforma de Mario que son horizontales, es mundo 1, nivel 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1 y solamente es un número. No, 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 no solamente el mundo tiene nombre, también los niveles tienen nombre. El mundo tiene, dehesa bellotera es su nombre, en inglés es Acorn Plains, mundo 1 y cada nivel tiene su nombre, ¿viste? Que es, bueno, el nombre de este nivel se llama Llegada a la dehesa bellotera y mejor que esté en español porque en inglés no iba a entender ni un pincho, ni un chuchito iba a entender. Vamos a empezar entonces. Ojito, ojito acá, cuidadito que los niveles son bien, 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 tienen muy poco tiempo. Pero miren este fondo tan hermoso, espero que no se me cuelgue el emulador porque lo que le descargué fue exacto. Aquí, ¡ah! ¡Ay, ay! ¡Hay una ardilla! ¡Ay! ¡Ay, se fue! ¡Se fue! ¡Hay una ardilla! Hay una ardilla a la cual ustedes van a querer pisar para que les dé la nuez, así es. Pero, ok, está bien, la perdí, de ahí voy a salir del nivel. Vamos a empezar, yo quiero mostrarles lo que les da la ardilla, así que voy a tratar de avanzar rápido. Aquí está la primera moneda estrella. Vamos a hacer un saltito y vamos a hacer una pequeña vuelta arriba. Y acá nos podemos meter. Acá está la segunda moneda estrella. Ah, no, la... sí, la segunda moneda estrella. Vamos, perfecto. Los efectos, obviamente, y los gráficos son espectaculares, buenísimos. Ahora, obviamente, pues, este juego tiene mucho más gráfico, mucho más textura que el Mario Bros. Wii. Así que si lo quieres jugar en la computadora, hijo, te recomiendo que tengas una buena computadora porque yo la justo estoy que lo juego y grabándolo. Ya estoy teniendo mis primeros, pues, mis primeras, podríamos decir, lentitudes con el juego. Así que tengamos mucho cuidado. Estas son las ardillas, ¿ya? Las bellotas. Aquí nos convertimos en las chicas superpoderosas con el traje de bellota. Este traje, ¿en qué consiste? Volamos. Así de simple. Volamos, flotamos en el aire. Mira, mira cómo flotamos. ¿Ok? Flotamos. La primera ardilla le podíamos robar acá su avellana. Y acá lo que podemos hacer es agarrar acá, impulso, saltamos y giro en el aire. Y no llegué porque soy un huevón. Vamos a ver. Primero voy a matar a esta ardillita. Tiene cara de mensa, pero es lo que hay. Ok. Ahí. ¡Exacto! ¡En el filo! Y ahí... Oye, pero no. ¿Por qué no llego, güey? Mira, que quedan 200 segundos en nivel, ¿eh? Y tengo que hacer más cosas todavía. Oye, muchas, pero muchas más. Mira, ¿ves? Exactito. Y aquí encuentro a un guito de vida. A ver, ¿se dan cuenta que? Vale. Ok. No soy pésimo, pero... Este tipo de, ¿no? De jugadas todavía me cuesta bastante afinarlas. Estoy con un mando de Xbox. No me es fácil controlar a Mario la bellota. La chica superpoderosas acá. Ya salió del closet Mario en este juego. Ya dijo, no, hay que sacarlo del closet. Todos sabemos que es una bellota, ¿viste? Qué rica moneda. Me encanta el efecto. Ahora, yo no entiendo por qué ponen tan pocos segundos. Si no me equivoco... No me acuerdo si en el Mario Bros. Wii... El primero, obviamente, pues... El anterior... Habían tan pocos segundos. Recuerdo que había un poco más de tiempo. Creo que eran 500. O eran 400. ¿Está bien? No me acuerdo. Pero bueno. Siento que este juego tiene bastante... Lo han sabido explotar al juego. En gráficos. En gráficos, en secretos, en todo. Así que por ese lado me parece hermoso. Buenísimo. Hay cosas por todos lados. Y eso hace que nos demoremos más. Así que por ahí el pelotudo que aumente... ¡Ay, Diego, apúrate! ¡Ay! ¿Sí? Sí, ahorita me apuro, weón. Mira, aquí por ejemplo hay pequeños cortes de frames. Pero es normal. Espero que simplemente el juego no se crashee mientras esté grabando. Lamentablemente este emulador no tiene... Aquí hay otro secreto abajo. Lamentablemente este emulador no tiene safe state. Así que bueno. Aquí... Como no tiene safe state voy a estar grabando del menú, ¿no? Del menú se puede grabar y salir al inicio. Mira, llegamos a la mitad y ya se va a acabar el tiempo del nivel. Me voy a concentrar acá. Vamos a avanzar acá rapidito. Aquí agarramos otra vellana. Me acuerdo también dónde estaba la otra moneda estrella. Está más adelante. Vamos a rato a la moneda roja mientras esta ardilla me está jodiendo. ¿Quién es su nuez? Está con hambre. Listo. 100 segundos. 100 segundos y contándose. Acaba el tiempo del nivel. 100 segundos y contándose. ¡Uh! ¡Wow, wow, wow! Ok, ok, ok. Aquí está, aquí está, aquí está la otra moneda estrella. ¿Me concentro acá? Normalmente en el Mario Bros, el del primero... ¡Uy! Me concentro acá un rato. Tendría que seguir las monedas, pero no las voy a seguir por un tema de tiempo, ¿vale? La seguiría si tuviera más tiempo. Así que simplemente vamos a tirar rápido. De ahí voy a decir lo que tengo que decir ahorita. Ahorita quiero concentrarme rápido para acabar y estoy casi cerca. Me quedan 70 segundos. El tiempo pasa al igual que en la vida real. Haces algo y ya se acabó todo. Otro honguito de vida para los curiosos. Pero es que te das cuenta que el nivel tiene muchas cosas que investigar. Tiene muchas cosas hermosas. Me dan 400 segundos. No es suficiente para investigar todo. Y Mario sigue cagando monedas por el culo. ¡Dale! Vale, subí, subí. Alternada, subí. Metele. Turbo. Y cojete. De la meta. Listo. Quiero dejar en claro. Si es que tengo algún problema con el emulador de grabación. Ya sea con el emulador o cualquier cosita. Yo voy a avisar. Voy a hacer un corte en el juego. En el Sony Vegas y edito. Así que no hay problema, ¿vale? Vamos a estar haciendo todo en orden. Así que no se preocupe por ese lado. No van a hacer cortes feos. Van a hacer cortes bonitos y sutiles. Y sutiles. Bien. Lo que les quería decir mientras el tiempo se acababa. Es que este nivel 1. Viste que tiene bastantes. Bueno, tiene como 3 entradas secretas por la tierra, ¿no? Pero ninguna de las entradas secretas contiene monedas estrella. Solamente contienen monedas normales. Eso que quiere decir que el juego nos dice. Tú ya deberías estar acostumbrado a saber que hay subsuelos debajo de la tierra. Los cuales puedes entrar. Y no necesariamente tiene que haber monedas estrella. Porque ya jugaste en New Super Mario Bros. Wii, ¿no? Este es el look. Así que aquí como que la experiencia la sube. Bien. Acabamos entonces con el nivel 1. Vamos al nivel 2. La caverna escarpada. Igual que la de abajo la tengo escarpada. Esta caverna también está escarpada. Vamos a entrar al nivel 2 del mundo 1. Que siempre es una caverna. Es una cueva. Y esta caverna. Ojito, ojito, ojito bonito. Que esta caverna contiene hals. ¿Ustedes han comido hals? ¿De menta? Ya. Vamos a agarrar acá flor de fuego. Listo. Y miren este efecto hermoso de fuego. Nada hermoso. Y con la oscuridad se ve mejor. Pero mira, ¿qué tenemos acá? ¿Una moneda estrella? No. Un secreto cualquier cosa. Un secreto que nos dé un poquito de monedas y nada más. Sí, cualquiera diría no me dé estrella. Pero no. Bien. Tengo 400 segundos en mi nivel igualmente. No me puedo desconcentrar. Miren estas cuevas. Tiene hals azul. Hals azul al fondo. Cristalinas. Cuevas cristalinas. El fuego les va a ayudar demasiado para matar estas plantas pirañas que salen de las tuberías en diagonal. Con un balance muy, muy bajo. Están bien desbalanceadas. Las tuberías tienen que tener cuidado ahí. El creador las hizo así a propósito para que tengan más probabilidad de roce con las plantas. Y pierdan. Vale. Este nivel contiene un secreto. Tenemos un fondo hermoso. Dinamismo en las montañas. Pero estas no son montañas. Estas son hals. Así es. Dulce. Caramelo. Hals. De menta. De mora. Bien. Me concentro acá. Vale. Este es hermoso. Estos gráficos. Es que ya quisiera como que... No quisiera ni comentar un ratito. Es que estoy muy... Estoy muy excitante. Es la primera vez que juego esto y me encanta el dinamismo. Mira las monedas como se mueven por todos lados. Más que mi ex en la cama. Cualquier cosa. Ok. ¡Ay! ¡Ay! Voy a poder revisar todo porque no recuerdo bien dónde están las monedas estrellas. Eso puede ser un problema muy grave. Muy, muy grave. Muy grave. De verdad. Siento que ya dejé una. De hecho. ¡Ay! ¡Ay! Tengo miedo. El abismo empezó. Mira, mira. El abismo ya me dan en el nivel 2. Ya no están dando abismo en el nivel 2. No son tan buenos estos pelotudos, ¿eh? Por todo el calcio y la menta. Vale, dale, dale. Bien. El caramelo. Vale, vale, vale. Esto es riquísimo. Esto es riquísimo. Sublime, ¿eh? Sublime, de verdad. Sublime. Vamos a agarrar la mitad antes de venir por acá abajo. Tengo miedo. Y aquí le metemos un turbo. Vale, a los Spiderman ahí. Espera, qué rico. Ah, buenísimo. Cualquier cosa. Riquísimo. Buenísimo. Juego bien hecho. Cosita bien estructurada. De verdad, fina. Ok, sofisticada. Vamos por acá. Agarramos acá. Agarramos las monedas. Vamos a romper todas las monedas. Yo normalmente hago un... ¡Ay! ¡Ay! Me asusté. Casi creí que me iba a caer ese pequeño abismo. Y acá, mira. Un secreto que no contiene cualquier cosa, ¿no? Un secreto que no contiene este... Monedas estrellas. Se dan cuenta que no nos regalan monedas. Bueno, nos regalan monedas, pero no monedas estrellas. ¡Uh! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Desaparecen! Ya no importa. Buenísimo. Y ustedes pueden romper todos los ladrillos, pero no lo voy a hacer por un poco de tiempo. Sutiliza. Rapidez. Me da realmente pena que no... O sea, son bien malos con las monedas estrellas acá, ¿eh? Bien. Seguimos con la concentración. Aquí vamos a agarrar este... Este pato. Puto, lo que me comenten que es una tortuga. Es un pato y punto. Y acá subimos. Acá en la A. Y esto obviamente nos va a llevar a un secreto. ¿Ok? Y en este secreto, claro. Más que obvio que va a haber cielo. Que hermoso. Me encantan los colores. El dinamismo, ¿viste? Buenísimo. Y aquí tenemos una tubería. Con la flexibilidad de nuestra ex. Y que simplemente nos manda al aire. Y no, nos hace agarrar una monestra ella. Perfecto. Se preguntarán, Diego, ¿por qué todos estos ladrillos tienen monedas? Porque si ustedes se van para abajo no se rompen y se van al abismo. Porque es el primer nivel. Pero no se confíen. Ojito ahí. Ay, qué rico. Se ve todo. Dios mío. Conguito de vida. Muchas gracias. Graciela Thompson. Aquí vamos a bajar esta plataforma. Y nos metemos por esta tubería. ¿Por qué bajar? ¿Cómo sabías que se podía bajar, Diego? Obviamente porque el cartel estaba para abajo. Perfecto. Miren qué rico dinamismo de monedas y sutileza de hals de menta. Buenísimo. Esto es perfecto. Es la perfección de un juego. Qué rico. Pronto voy a estar viendo si hay un emulador de Switch. Sí he visto. He sacado mis conclusiones de que sí hay. He visto por YouTube algunos. He sacado un poco de información para poder jugar Mario Odyssey. ¿Ok? También voy a jugar Mario Sunshine. Todo lo que Nintendo reclamaba. Acá si vienen por arriba. Tienen que esperar que el monte, este filo se abra. Se suba. Van a encontrar un secreto. Acá vienen todas las monedas. Miren todo este riquísimo. Esto es riquísimo. Esto es sublime. Majestuoso. Y acá pueden bajar. Pero no vamos a bajar. ¿Ok? Esto es como el Mario Bros. 1. ¿Se acuerdan? En el Mario Bros. 1 nos regalaban un camino secreto por arriba para no pisar abajo. ¿Ok? Funciona igual en este juego hermoso. Es como decir, el juego tiene un montón de gráfico. Pero eso no quiere decir que sea malo. Es buenísimo. Y nos hace recordar a nuestra infancia. Y acá, este es el secreto mayor. Este secreto, con esta cámara tan grande, se me parece un secreto. Una persona que dice, ah no, esto sí es un secreto. ¿Viste? Y no sé por qué hablo tanto. Pues tengo 30 segundos en nivel, pelotudo. Estoy que hablo como si tuviera 100 segundos. ¿Ok? Para todos aquellos sapos, es decir, que quieran saber. Ay Diego, ¿por qué hablas tantos hergas al mismo tiempo? Tantos idiomas. Porque soy mi lengua, wey, wey. Yo hablo español. Hablo en herga chilena. Hablo en herga española, argentina. De todo. Colombiana, venezolana. Cualquier cosa. No, yo no. No te preguntes, no te cuestiones el por qué. Es que yo he viajado acá, a todos los países. Entonces, es una mezcla de todo. Y acá, este secreto. Miren qué bonito. Se forma un arcoíris en esta rica agua. Pero es que de verdad, este juego está muy bien hecho. Y acá, una cinemática, mira. Ojo que es un juego, pero es un juego de plataformeo. Pero hay cinemáticas hermosas. Y acá Bowser ya puso su letrero de venta del castillo. Está a la venta, el terreno. Así es. Ya dijo, no, ¿sabes qué princesa? Tú no sabes invertir. Así que Bowser llegó al castillo de la puta y dijo, vamos a invertir a tu casa. Yo voy a invertir y te voy a sacar buena productividad en la bolsa de valores. Vamos a ver a cuánto alquilamos los cuartos acá en el castillo. Vamos a convertirlo en un prostíbulo. Eso es lo que quiero Bowser. Bien. Ya hicimos la salida secreta. La salida secreta, ahora sí vamos a poder ver el mapa. Es esta. ¿No? Se nos ha abierto un hermoso camino bien largo. Y a mí me encantan los efectos de este juego. Pero los diseños, ¿vale? Son buenísimos. Son hermosos. A la vista nomás enamora. Sí, enamora. Es como una chica bonita que ves en la calle y te deja con la boca así estúpido. Igualito es este juego. Un arco iris ha formado y se ha formado un nivel en el agua. Ojito ahí curiosito. Un nivel en el agua. Un coral, parece. Pero vamos a verlo después. Porque ahorita vamos a entrar nuevamente al nivel 2 para hacerlo como es. Vamos a ahora sí hacerlo en modo speedrun. ¿Qué les parece? Porque ya acabamos con todo el nivel. En realidad solamente hicimos su salida secreta. Ahora vamos a hacer la salida oficial. ¿Ok? Bien. Ya no es la ex. Esta es la oficial. Vamos a hacerla su salida oficial. Vamos a tratar de apurarnos pero sin morir a lo estúpido. ¿No? Se nos abren los halls acá. Excelente el cristal. Y de verdad acá cuando... Mientras vamos avanzando acá quiero decir un comentario y no sé ustedes qué opinen. Yo creo que a Mario en este juego le han dado la bellota. Porque dijeron... Creo que la hélice ya era muy fácil. Yo opino que realmente la hélice es uno de los mejores ítems que he visto en cualquier juego Mario. La hélice en el juego anterior, New Super Mario Bros. Wii, nos facilita un montón. Y ustedes no me lo pueden negar. Uy, shit. ¿Eso fue una culpa mía? Sí. La hélice facilita un montón el jugador, ¿no? Entonces en este juego dijeron una bellota que parece a la hojita. A la pluma de Mario Bros. 3. Que nos hace... No volar exactamente pero nos hace flotar con el aire. Bueno. Así que la creación está buena, ¿no? Porque creo que la hélice, el helicóptero era como muy fácil, ¿no? Volamos y pasamos todos los niveles rapidito. Pero no, déjenme decirles que todos los juegos de Mario de Platón por medio del Wii. Que yo estoy jugando por primera vez sobre todo. Son hermosos. O sea, no... Yo justamente le estoy dando oportunidad a este juego. Porque el New Super Mario Bros. Wii es un juego buenísimo. Buenísimo, pero buenísimo en serio. No puedo entrar de nuevo. Pero antes de salir por esta tubería, a la derecha, para arriba, había un secreto en la pared. ¿Ok? Esto es un honguito. Había un secreto en la pared. No lo hice, pero sí hay un secreto terminando. Antes de meterse a la tubería, se van todos a la derecha. Y se meten a la tierra. ¿Ok? Hay un subsuelo ahí. Se pueden meter a la pared. Y hay una cueva. Pero bueno. Solamente hay monedas. No hay nada guau. Creo que también hay honguito de vida. Pero no lo hice porque estaba un poquito apurado. Vale. Terminamos con el nivel 2. Se nos abre el camino hacia la torre. El tower donde está Boom Boom. Y una casa Toad. Pero antes vamos a bajar por aquí. Vamos a cruzar el hermoso arco iris que se nos ha creado. Hacia este coral. Es un coral. Es un arrecife marino. Lo hermoso de este juego es que, miren. En el mapa podemos regresar. Qué hermoso. Miren, podemos regresar nuestro camino. Es como que si estuviéramos jugando. Mira, ve. Qué divertido. Mira, mira, mira. Es un columpio. Un resbaladero. Un tobogán. En vez. En vez. Bueno. Nivel secreto. Ahora, ponemos Start. Acá. Y, ¿no? Cambiamos jugadores. Cambiamos mando. Guardados temporales. Que es lo que más me va a servir en este juego. Y menú principal. Yo voy a estar haciendo guardados temporales a cada rato. Vamos a poner estrellas. Y aquí tenemos el mundo 1, ¿no? Al igual que en el Mario Bros. Wii. Tenemos nivel 1 completado. Tres monedas estrellas. Nivel 2 completado. Tres monedas estrellas. Tenemos el arrecife este que se nos ha abierto. Que es un secreto. En nuestro ojete. Que tiene los pulpos de estos calamares. Que vendría a ser el nivel secreto. El nivel número 7 del mundo 1. ¿Ok? Este nivel se llama... La guarida secreta de los bloopers. Un poco más largo no podía ser el nombre. Así que nada. Los bloopers son enemigos muy jodidos en este juego. ¿Ok? Y en cualquier juego de Mario. Van a querer entrar con fuego acá. Yo me voy a concentrar bastante. Tenemos muy poco tiempo en el nivel. Y el nivel es bien difícil. El nivel trata de unas tuberías. Estamos obviamente en el agua. Nadando. Es un nivel de agua. Me encanta el secreto. Es como que varía, ¿me entiendes? Varía todo. Cambia toda la interfaz. Y es un nivel difícil, ¿eh? Es un secreto. Que obviamente... Como es un nivel secreto, es difícil el nivel. Ok. Acá miren. Miren cómo se mueve. Les van a dar flor de fuego en los bloques. Yo no quiero perder el tiempo acá. Y me concentro acá, ¿vale? Vale. Me concentro acá. Sí, sí, sí. Vale. Tenemos la misma música de New Super Mario Bros. Wii. Es bonita. Me hubiera gustado que creen otra para el agua. No sé por qué pusieron la misma. Pero bueno. Parece que estaba apurado el creador del... El desgraciado que hacía el sonido. Las músicas. Parece que está de vacaciones. Y dijo, no, no, no. Yo estoy en Miami Beach tomando mi... Tomando mi cerveza de helada. Que cree otro la música. Pelotudos. Y nada. Pusieron la misma música. Copy, paste. Del agua. Pero bueno. Dale. Estas tuberías nos meten presión de aire acá. Tengan cuidado, ¿vale? Tenemos presión de aire por todos lados. A ver, mucho cuidado acá. Esto no es fácil. Tengo la primera buena estrella. Acá nos vamos a meter... Verga, pero no me deja meterme. Miren qué hermoso fondo. Qué hermosa es esa hoja movible. Ok. ¡Ay! 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 ¡Dios! Listo. Ok. Cuidado con los... Con los calamares de estos pulpos. Cuidado. ¡Cuidado! No me comentes qué son estos animales. No me importa. No me importa que sean langostinos, son pulpos, calamares. Dale. Da igual. Mira. Acá. Vamos a... Acá hay un secreto. ¿Vale? Con mucho cuidado, bajen. Con cuidado acá porque se pueden matar. Si van muy abajo. Moné es estrella segunda. ¿Ok? Listo. Me concentro acá. Miren qué hermoso brillo tiene este juego. Por eso a mi máquina le está saliendo humo. A mi computadora. Ok. ¡Ay! ¡Ay! Este juego tiene más gráfico que el Counter Strike Global Offensive. ¡Ah! ¡Ay! Pero no vale. Oye. No agarré la moneda roja. No agarré la moneda roja porque la tubería me... ¿No? Me corrompió. Me llevó a... ¿No? Me llevó la aceleración para la derecha. Seguimos. Seguimos acá. Con mucho cuidadito acá. Con mucho... ¡Ey! 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 Cuidado. Uy, cuidado. Cuidado. Perfecto. Perfecto. Vamos bien con las cosas cristalinas acuáticas. Y la presión de agua no surge la... Pero... Cuidado. Miren. Miren. Monedas que van a una tubería que no tira... Que no tira presión. Eso quiere decir que hay algo acá. ¡Ay! ¡Ay! Entren acá. ¿Por qué no me dejan entrar? Déjenme pasar. Tienen que ser muy exactos para entrar a esta tubería. Ojo. Sí. Tienen que ser muy precisos. Es bien molesta esta tubería. Más molesta que tu ex cuando te llamaban mucho por el teléfono. Perfecto. ¡Ay! Acá hay calamares dobles. Y yo estoy como pelotudo nadando como si fuera una piscina en la vida real tranquilamente. A ver. Listo. Listo. Se me acaba. Se me acaba el tiempo. Pero ya vamos a acabar. Ya. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. No vamos. No vamos antes que te coma. Listo. Y acabamos con el nivel. El arrecife. Con sus tres monedas estrellas. Todo culminado hermoso. Listo. Y salta. Y salta. Y salta. Listo. Llevamos a la meta. Nos dan un one up. Perfecto todo. Miren ese fondo lleno de cataratas. ¿No? Cristalinas. Cuevas hermosas. Arrecifes. Bellos. Brillantes. Y acá miren esto hermoso. No. Miren esto. Un arco iris. Se abre hacia unas praderas de. Rocosas. Saltan tuberías del mar. Llegamos a otra pradera. Pero como que un poquito largo. ¿No? Pero es que como que no acaba. Pelotudo. Agua tóxica del bosque. ¿Se acuerdan? El bosque del Mario Bros. Wii. Mira. Este camino no acaba. Y así. Podemos llegar al siguiente mundo. Sí. Utiliza Miiverse para compartir con otros jugadores tus impresiones sobre este juego. Si pierdes muchas vías seguidas en el mismo lugar o si completas un nivel con gran destreza. Podrás publicar un mensaje. Tus mensajes aparecerán en la pantalla del mapa de otros jugadores o dentro de niveles individuales. Y nos dan de ejemplo a Miguel. Que nos dice. Yuju. Por fin. Por lo visto es maricón. Así que. Y tiene pelo ahí. ¿No? Castañito el mongol. Pero. Aquí. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el creador quiere que ustedes publiquen sus cositas. Para. Porque es morboso. Para que los demás se burlen. Si es que pierden. Y no. Y todos se den cuenta de que son malos en el juego. Así que no. 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 No usen esto. Más tarde huevón. Más tarde mongol. Puedes cambiar la configuración de Miiverse en cualquier momento del menú del mapa. Muchas gracias. Yo entiendo que es una era tecnológica. Que comparten todo como el Instagram. Pero esto no es Instagram. Así que no lo voy a hacer. Bien. Y así si ponemos L. Yo no me voy a mover ya más a la derecha. Porque si yo me muevo por ese camino gigante que se ha abierto. Voy a dar mucho spoiler. ¿Ok? Pero miren este hermoso camino que se ha abierto. Por acá. Por estas praderas. Y Dios mío. ¿Hasta dónde nos lleva? Bueno. Ustedes ya vieron. Yo no voy a avanzar más por ahora. Yo me quedo acá. Yo creo que en este aspecto. Ok. El juego ha querido ser como que más abierto. ¿No? Ha sido como en una jugabilidad un poco más. Más fresca. No más práctica. Y como que más. Le da más opciones al jugador. Opino que está hermoso. Pero yo no voy a continuar. Porque si no voy a sacar mucho spoiler. Ya hicimos el secreto. Ya está. Nos regresamos al mundo 1. Sí. Lo que sí voy a hacer es. Miren. Miren esto. Hasta aquí nada más. Ahí miren. Miren. Miren que hermosas praderas. Hermosos paisajes. Todo es hermoso acá. Con razón está consumiendo mi computador un montón. Y acá miren cómo podemos regresar mientras saltamos. Como mira. Boing, 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 boing por las tuberías. Listo. Me encanta. Cualquier. Me encanta. Me encanta. Es bellísimo esto. Es sublime. Uh. Ok. Ahora sí regresamos a nuestra casa. Que no es nuestra casa. Ya quisiera regresar a nuestra casa. Nuestra casa la tiene Bowser. Y la ha convertido en prostíbulo. Vamos a ir a la casa de Toad del mundo 1. Vale. Y vamos a ver de qué tratan los juegos de Toad. Entonces. Puedes quedarte con el contenido de los bloques que elijas. Pero fíjate muy bien mientras los muevo. Para no llevarte un Bowser. Ok. Listo. Ok. Yo les doy un consejo. Dale a los bloques. Presta mucha atención. Porque como saques un Bowser. Se acabó el juego. Nos amenazó. Yo les doy un consejo. Siempre miren al Bowser. Siempre miren al Bowser. No miren a los dos bloques. Es una estrategia. ¡Mira lo que ha ganado! Y me da bueno. Está bien. Un guito y una estrella. Ojito. Un consejito acá. Mejor que un conejito. Miren el Bowser. Porque el Bowser es solamente un bloque. Los demás. Los ítems son dos bloques en este caso. Entonces. Ojito. Miren al Bowser. Es mucho más productivo mirar al Bowser. Que mirar los objetos. Es una estrategia. ¿No? Normalmente una persona. O un niño. Puede quizá. Querer mirar los bloques. Donde están los ítems. Pero si tú miras al Bowser. Es mejor. Porque solamente te fijas en un solo bloque. Y ya sabes dónde están los demás. Ojo ahí. Es una estrategia. Bien. Aquí llegamos. A la torre engranaje. La primera torre de este juego. Donde está. Boom boom. El bonabón. El bonabón asesino. Ok. Es un gordito así. Papeadito. Que come bastante lomos. Hemos saltado. Vamos a entrar entonces. A la torre de engranaje. Y empezamos con la primera fortaleza de este juego. Listo. Torre. Fortaleza. Funciona de la misma manera. A ver. Empezamos acá. Tenemos los engranajes. Obviamente. Tenemos un fondo verde. Cristalino. Paredes marrones. Y acero verde. Listo. Me concentro acá. Porque no quiero perder. Quiero terminar con broche de oro. Tenemos 500 segundos. Tenemos la primera flor de hielo. De este juego. Completamente sublime. Le reventamos del lado al esqueleto. Miren. Miren como brilla todo. Que riquísimo. Miren como brilla el hielo congelado. Buenísimo. Hielo congelado. No, mongol. Va a ser hielo derretido. ¿Se dan cuenta lo que acabo de decir? Mejor no lo leen. No se den cuenta. Ya lo dije. A ver. Dios mío, Diego. Excelente. Ay. Ay, se me trabó. Sí, van a haber pequeñas trabas. Ya me di cuenta. Pero es el emulador. Es el. No la computadora. Es el emulador. Pero me he descargado el mejor emulador. Así que. Ojito, ojito. Cariñosito. Estoy dejando en la descripción el link del emuladorcito. Para los que quieran jugar. Pero ojo, ojo. Ojo. Tienen que tener una i5 para más. Un procesador i5. Y de RAM mínimo. Les recomiendo realmente 8. Mínimo. Si tienen 12 es mejor. Pero mínimo 8 siendo bueno. Vale. Tenemos una moneda estrella. Y aquí tenemos un secreto. Están bien escondidos los secretos en este juego. Van a haber bastantes secretos. Que siento que voy a estar perdiéndomelo. ¿Para qué mentir? Y acá tienen un bloque. Ajajajai. Congélate. Excelente. Un bloque. Para llegar a la moneda estrella. Ahora. Esto es curioso. Vamos a tirar a este esqueleto. Vamos a romper el orto. Esto es curioso porque. Si. Ustedes pueden llegar a la moneda estrella saltando. Ya. Así. Pero el salto es un poco difícil. O sea. Parece fácil porque lo están viendo en la pantalla. Pero es un poco difícil. Así que. Bueno. Tienen dos posibilidades de agarrar esa moneda estrella. Ok. Con el bloque es invisible. O con ese salto que acabo de mostrarles. Listo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. El chavo del ocho. Perfecto. Y nuestra ex en ocho. Bien. En la cama. A ver. Continuamos acá. Empezamos con la mitad. Seguimos subiendo. Y acá se complican las cosas porque los engranajes nos pueden matar de una si se chocan con las paredes. Así es. Así de rápido. En el mundo uno ya nos quieren matar de una. Bueno. Nos matan de una. No nos quieren matar. Nos pueden matar de una. Tenga mucho cuidado acá hijos. Esto no es fácil. Este juego tiene experiencia. Ay. 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 Me asusté. Creí que me iba a morir. No me morí por suerte. Ay. Dios mío. Dios mío. Dios mío. No me estoy muriendo. Ok. Me concentro. Acá se pueden morir. Acá a la derecha. Tengan cuidado. Como gritan los niños atrás como de fondo. Ay. 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 Dios mío. Caramba. Ok. Ok. Cuidadito acá que no sé dónde voy a caer. Cuidado. Oh. 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 Ok. Ok. Tranquilo. No pasó nada. Tranquilo. Estoy asustado. Estoy asustado. Tengo miedo. Tengo miedo. Un ratito. Un ratito. Un ratito. No debería ir por esas monedas. No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Diego, ¿qué estás haciendo? Ni yo sé. Estoy asustado. Estoy asustado. Ok. Ok. Acá no. Ya no hay para recuperar vida. Sí hay. Fue flor de fuego escondida. Excelente. Bien. Eso estuvo cerca, pero se dan cuenta que los engranajes tienen que tener cuidado. Los aplastan y pierden vida. Yo creo que esta torre es un poquito difícil para hacer el mundo uno, ¿ah? Ojito, ¿ah? Ojito ahí con los engranajes. Quiero que me comenten sus experiencias con estos engranajes. Sobre todo porque a ustedes les gustan las vueltas al igual que a yo. ¿A qué a mí? Ahora, otra cosa. Quisiera que en los comentarios también dejen qué les parece que en el castillo, en este castillo Fortaleza Torre, el enemigo sea boom, 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 boom y ya no sea un Koopalink. Yo opino que los Koopalink eran como que más interesantes. Yo opino que eran más interesantes. Pero bueno, en el New Super Mario Bros. Wii nos daban a los Koopalinks en dos fases, ¿se acuerdan? Obviamente. En cambio, en este juego nos daban a boom, boom, al bonabom. Así que bueno. De ahí veremos más adelante por qué será todo tiene un porqué. Tenemos un portón hermoso rojo. Rojo intenso y tenemos a... ¡Bonabom! ¡Bonabom! ¡Miren qué bonito Bonabom! ¡Lo vamos a quemar! ¡Quémenlo, quémenlo, quémenlo ahí el bonabom. Bonabom, un bombón quemadito y derretito. ¡Quemen a Bonabom! ¡Miren qué bonito, miren, miren qué bonito! Y ahora se dan cuenta por qué prefiero un Koopalink. Porque este es un pelotudo que no hace nada, ni cosquillas. Miren, me encanta el fondo, es un horno. Ok. Yo realmente no sé si Bonabom, este pelotudo, pues con el tiempo va quizá siendo más fuerte. No dejen, no me comenten eso, no quiero saberlo. No me den spoiler, quiero averiguarlo yo solo. Pero bien, hemos guardado la partida en mi computadora. Se han guardado todos los datos. Todo está excelente. Aquí regresamos y agarramos una bellota para nuestros objetos. Y los objetos los podemos sacar con... Bueno, en mi caso con la letra B, ¿no? Que vendría a ser esta del mando. ¡Listo! Les mostré el menú. Sí, sí, les mostré el menú. Les mostré el mapa, les mostré los objetos, nuestras bellas a la izquierda, los títulos arriba a la izquierda. Y de esta manera hemos culminado el primer episodio con cuatro niveles del mundo 1. Recuerden que este juego voy a hacer la misma mecánica que el New Super Mario Bros. Wii. Voy a estar haciendo 18 episodios en sus nueve mundos. Voy a estar separando cada mundo en dos partes. Esta es la primera parte, la segunda parte terminamos la... ¿no? El 50% en la primera y el otro 50% en la segunda parte de cada mundo. Y así quedan 18 episodios exactos, ni más ni menos, para que nadie nos aburra. Así que, ¡listo! Bien, chicos, aquí lo dejamos, mis amores hermosos. Nos vemos en el próximo episodio de Let's Play New Super Mario Bros. Wii U. Si quieres apoyar esta serie, si quieres que suba más juegos Nintendo para un futuro y sobre todo actuales, déjame un like. No dudes en dejarme un like para saber tus gustos. Comparte este video si te gustó. En lo especial me ayuda de mucho que lo compartas en grupos, que me hagas popular, que me hagas prostituto, tu puto. Y todos vamos a ser felices. Sígueme en Instagram, sígueme en Twitter. Sígueme en Diepifan, Los Hijos Gloriosos, Facebook, en mi grupo. Dale like a mi fanpage de Diepify de Facebook. Y doname un dólar en Patreon si tenés. Vos podés, huevón, con esta musiquita nos vamos todo el mundo al revés. Y ven por tu nuez, cométela toda entera. Todos somos unas bellotas. Unos maricones salidos del clóset. La chica super poderosa bellota. Tengo que guardar. Cada vez que me vaya tengo que guardar acá temporal. Sí, siempre, siempre. Porque no tengo safe state. Y de hecho, quiero que vean esto antes que me vaya. Igual ya me despedí, pero... Voy a hacer... Voy a hacer algo inteligente. Que como ya no tengo safe states, voy a estar haciendo copias. Así es. Voy a copiar esto en el 1 y en el 3. Sí, vamos a sobreescribir estos... Estos files, estos archivos de práctica que hice antes de empezar obviamente el juego. Y también vamos a copiarlo en el 3. Vamos a copiar este 2 en el 3. Se pueden confundir, acá tengan cuidado a la hora de copiar. Sobre todo si tienen bastantes datos almacenados. Puede que sea confuso porque yo opino que aquí no deberían ser los 3 files blancos. Debería ser uno blanco, uno celeste y uno verde o azul, ¿no? Para que no se confundan. Pero bueno. Bien. Bien, chicos. Esto sería entonces... Y si entramos... ¡Here we go! De hecho creo que puedo cambiar de personaje en esa pantalla. Voy a ver eso. Entramos, ¿no? Acá. Al nivel. Déjenme ver si en esta pantalla puedo cambiar de personaje. Es una duda curiosa. Justamente me descargué este juego porque se puede jugar multijugador. Pero bueno. En una computadora buena, ¿sí? Yo voy a hacer modo historia, recuerden. Nada más. A ver. Déjenme ver si puedo cambiar de jugador aquí. Nos vamos a uno. Aquí. No, no puedo. No puedo. ¿Qué? Sí, es que hay cuatro bloquecitos celestes pero no puedo. Bueno. No importa. Bien, chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Los quiero. El bandido diamante lo sigue. Apoyame con un dólar en Patreon. Dale like a mi fanpage. Seguime en Instagram y en Twitter para comunicarnos todo el día. Ya sé usar Sony Vegas. Ya no soy un huevón. No gente puede venir. Bien. ¡Duino! Cuando tengas unaastería, tezones crea que se didn't un pezド. Ayúmen, tezones crea que el humor de la voz es de la voz es de la voz. Pocaивается. Lo sé firing.